El coloquio ecuménico Nicaragua, tierra digna de reconciliación y paz, clausuró este jueves con un firme llamado a seguir luchando por la autodeterminación de los pueblos, con el ejemplo del padre Miguel de Escoto Brockman. Y el padre que se identificaba con la lucha por la liberación de Nicaragua, vio en los miembros del Frente y particularmente en la persona de Daniel, un discípulo de Jesús y ya no le quedaba de otro que meterse en la lucha para la liberación de su pueblo. El padre Miguel tiene posiciones proféticas, como creo que las ha tenido el Frente y como creo que las ha tenido Fidel, como creo que los grandes dirigentes, Daniel por supuesto con esa capacidad de derrotar esto que llamamos golpe blando, pero yo no sé hasta cuánto lo llamaría golpe blando. Después de transitar estos espacios tan extraordinarios e inexplicables de la vida al más allá, nos une y nuestro gobierno, el comandante Daniel, la compañera Rosario, nos convoca, nos invita y ustedes muy amablemente, muy cordialmente, asisten desde sus países a este encuentro interesante e importante que nos ayuda a reforzar nuestro espíritu, a reforzar nuestro antiimperialismo, como ustedes lo han dicho, un antiimperialismo razonable, justo, de lucha. Durante sus palabras de cierre, el compañero Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, manifestó agradecimientos por la enorme tarea asumida y desarrollada por la Comisión de la Verdad en Nicaragua, de la cual es miembro el padre Uriel Molina, presente durante el coloquio. Les pedimos realmente que nos apoyen para divulgar la verdad, para divulgar la verdad de nuestra lucha, para divulgar la verdad de la lucha de todos los pueblos, para divulgar la verdad de esa injerencia del imperio, del mal. El Consejo Superior de Universidades CNU, junto al Ministerio de Educación y el Inatec, dieron a conocer el lanzamiento del Plan de Continuidad Educativa, que permitirá que miles de estudiantes puedan optar a una carrera universitaria o técnica en distintas modalidades. Entonces estamos a las puertas ya de los egresados del corte de bachilleres, y tal como lo va a presentar el Ministerio de Educación, tenemos este año el privilegio de acompañar la primera generación de egresados de la secundaria a distancia en el campo, que por primera vez llega a su promoción de bachilleres. Y la que permitió que muchos estudiantes que en las zonas rurales no podían continuar su primaria, el día de hoy pueden decir que están culminando su secundaria, y muchos de ellos son la primera persona en su familia que va a tener un título de bachillero. Desde el trabajo conjunto, Ministerio de Educación, CNU, Inatec, hemos venido diseñando una estrategia para la continuidad educativa orientada a bachilleres del campo y de la ciudad. En este caso tenemos una proyección para atender a 72.937 bachilleres en las distintas ofertas, en las distintas modalidades que tiene y que oferta el Inatec. Por su parte, Ramona Rodríguez, presidenta del CNU y rectora de la UNAM Managua, subrayó que las universidades públicas tienen previstos 41.000 cupos. Se va a hacer también la visita, tanto de las universidades públicas como de las universidades privadas, a los colegios para darles a conocer la oferta que estamos poniendo a disposición a cada uno de los bachilleres que demandan de la formación de calidad en nuestra universidad. La educación es el motor de desarrollo del país. Todos deben estudiar, les esperamos a todos, con mucha calidad y calidez para que ingresen a nuestros recintos universitarios y también a las carreras que les vamos a ofrecer a través del programa Universidad en el Campo. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional entregó este viernes en el municipio de Tipitapa 30 sillas de rueda a igual número de mujeres de la tercera edad que son discapacitadas. Esa es una gran cosa porque como la iba a comprar yo, tengo cuatro meses casi de estar en esta cama, solo ya después, que nunca esperamos. Bien, alegre, me siento agradecida muchísimo a ustedes porque están haciendo también el gran cariño conmigo de traérmela. Yo mucho me alegre y agradecida por todo, gracias. Agradecido de ver a esta gente, a esta gente agradecida con él por el buen desempeño que está realizando nuestro comandante, ya que muchos los tildan de dictador, pero esta es la dictadura que él está demostrando, este es el beneficio que él está dando para los pobres. Las sillas enviadas por el presidente, comandante Daniel Ortega y la compañera vicepresidenta Rosario Murillo fueron entregadas por compañeros de la Promotoría Solidaria. Este jueves se desarrolló en Rivas el carnaval en el que desfilaron por las principales calles las candidatas a Reinas de Rivas Siempre Linda. Mucha alegría, color, comparsas y música disfrutaron los pobladores de Rivas y turistas que participaron en el derroche cultural y desfile de carrozas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!